Bichuquién nos necesita. En este momento necesita tu apoyo. Es ahora cuando nuestra comunidad debe unir fuerzas. Los últimos años hemos sido testigos de diversas catástrofes naturales. La más reciente fue el incendio que nos amenazó por semanas durante el verano pasado. La unión de nuestra comunidad fue fundamental para seguir adelante. A raíz del incendio nos juntamos un grupo de vecinos a realizar un catástrof de 200 familias de diferentes sectores de la comuna, lo que nos permitió conocer su realidad. Descubrimos que la población envejece, los jóvenes se van a estudiar afuera y por falta de oportunidades laborales no vuelven a Bichuquén. Vimos que la mayor preocupación de la gente es la sustentabilidad de sus oficios, que empiezan a desaparecer y queremos que vuelvan a ser una real alternativa laboral para las nuevas generaciones. Así nació Impulsa Bichuquén. Somos un grupo de vecinos que formamos parte de esta comunidad y que nos hemos puesto como meta crear soluciones concretas para nuestra comuna de Bichuquén. Impulsa Bichuquén, en conjunto con otras entidades, ha unido fuerzas para apoyar a nuestros vecinos y así enfrentar el futuro de la mano con mejores herramientas y lograr un desarrollo sustentable de nuestro querido Bichuquén. Así nació la alianza con Consultora Pilares, quienes han trazado un camino para lograr nuestra meta. Consultora Pilares posee una amplia experiencia en el desarrollo de programas de impacto social a través del emprendimiento. Nuestro objetivo es dar empuje a la comuna por medio de un programa de desarrollo de competencias en gestión de negocios. Queremos generar una participación activa entre lo público, lo privado y la comunidad. Generaremos instancias de encuentro y colaboración. Fomentaremos el desarrollo productivo y entregaremos herramientas para asegurar la sustentabilidad de los negocios. También potenciaremos la identidad cultural de la zona. Apoyaremos la creación de canales de comunicación y redes. Impulsa Bichuquén cuenta con tres fases para el 2017. En agosto realizaremos el primer encuentro de pequeños empresarios de la zona. En septiembre y octubre se realizará un taller de emprendimiento y de gestión de negocios con clases prácticas. Y el 8 de diciembre se llevará a cabo la Feria de Emprendedores. Esta será una feria con historia local. Nada de esto será posible sin tu apoyo y el de todos quienes formamos esta comunidad. Por lo que hoy estamos tocando puertas de quienes sabemos que les importa el desarrollo de nuestro querido bichuquén. Durante las próximas semanas necesitamos lograr el financiamiento para las actividades de este primer año de Impulsa Bichuquén. Aún nos faltan 15 millones de pesos. Posteriormente debemos desarrollar el ciclo programático para el 2018 en adelante. La forma de ayudar es simple. Como persona nos puedes contactar a nuestro correo electrónico para concretar tu aporte. Como empresa puedes aportar por medio de la Fundación Asfalcor y acogerte a la Ley Valdés, que otorga un beneficio tributario por tu donación. Y recuerda, bichuquén nos necesita. ¡Suscríbete al canal!